Así es, tengan todos muy pero muy buenas tardes y sean bienvenidos a este cuarto encuentro territorial y de participación y asociatividad, sí señores, dirigido a los departamentos de Huila y Caquetá, atendidos por nuestra unidad técnica territorial número 11. Este espacio en el virtual tiene como objetivo la formalización de líderes y asimismo la sensibilización y empoderamiento de la población rural como agentes transformadores de nuestro campo colombiano. Todos los invitados o convocados a este encuentro territorial, debo decirles que en esta plataforma por la cual estamos transmitiendo, denominada Teams, ustedes van a encontrar un chat, así como las otras plataformas tienen, esta también tiene un chat. Y ahí vamos a estar colgando los diferentes links para que ustedes hagan el diligenciamiento de esos formatos. Esos formatos de los cuales les hablo en este momento son los formatos de caracterización, la encuesta de economía del cuidado y participación ciudadana. Y por supuesto también nuestra evaluación para que ustedes lleguen a evaluarnos, valga la redundancia, pues para seguir haciendo estos encuentros territorial más amenos y más acorde a cada una de sus necesidades. Recordarles a todos ustedes que primero que todo vamos a estar colocando ahí en este chat el link de registro. Es para nosotros bien importante que ustedes hagan ese registro porque es el que nos va a dar a nosotros esa herramienta para seguirnos retroalimentando de toda esta información que se gesta desde el área de asociatividad y de toda nuestra agencia de desarrollo rural. Para este registro del que les hablo, voy a darles un minutico o dos minuticos para que ustedes muy juiciosos hagan ese registro allí. Agradecerles pues esta participación en esta tarde. Sí, señores, me ausento y ya regreso con todos ustedes. Gracias. Andrés y yo me. Gracias. Gracias. Sí, señores, entonces estas dos horitas de las cuales vamos a estar disfrutando, digámoslo así, o más bien absorbiendo ese buen material que nosotros les vamos a dar como instrucción de todo lo que es la asociatividad. Recordemos que la asociatividad es pilar fundamental para todos los procesos que nosotros como agencia de desarrollo rural llevamos a cabo para, no sé, generar progreso, desarrollo en todo el campo colombiano. Sí, señores, pues bien, creo que ya en los que ya han logrado ingresar a este espacio, por favor, reitero hacer su registro en el link que aparece allí en el chat. Para todos ustedes de nuevo, pues sean bienvenidos y es oportuno en esta oportunidad saludar amablemente a todos ustedes los que aceptaron esta invitación de unirse desde lo virtual a este espacio de asociatividad. Sí, señores, pues me agrada saludar a todas las asociaciones, secretarios de agricultura, presidentes de acción comunal, gremios y demás entidades involucradas en este sector tan maravilloso como lo es el sector agro de Colombia. Teníamos o tenemos más bien como invitados a dos, a los dos secretarios de agricultura. Por una instancia está el doctor Dilberto Trujillo, Trujillo Duzán. Él es el secretario de agricultura y minería del departamento de Luila, pero en esta oportunidad no nos pudo acompañar por cuestiones de agendas también, ministro y todo ese aspecto que ustedes ya conocen por las noticias. Entonces no nos puede acompañar, pero también les reitera ese buen saludo a todos los colegas del departamento de Luila. Pero quien sí nos mandó, nos envió, digamos, un saludo fue el secretario de ambiental y de agricultura del departamento del Caquetá, John Freddy Criollo, que más adelante estaremos, digamos, rodando este saludo para todos ustedes, los coterráneos, digamos, del Caquetá. Así mismo con nosotros están los líderes de las direcciones de participación y asociatividad. Está con todos ustedes ahí, ya está preparadito el doctor Diego Fernando Acosta, también de la dirección de la Unidad Técnica Territorial número 11. Nos acompaña el doctor José Hamid Perdomo. De la parte de comercialización o del área de comercialización de nuestra agencia, estará acompañándonos Paula Borda. De la dirección de asistencia técnica, nos estará acompañando en esta oportunidad Andrés Díaz. Y por supuesto, el saludo cordial para todos ustedes de la doctora Ana Cristina Moreno Palacios, nuestra presidente de nuestra agencia de desarrollo rural. Sí, señores, pues no siendo más, bienvenidos de nuevo todos ustedes y señores. Para iniciar este encuentro territorial, voy a que nuestros muchachos del máster nos rueden ese saludo, por favor, el saludo del doctor John Freddy Criollo. Él es el secretario de Ambiente y de Agricultura del departamento del Caquetá. Por favor, entonces, empecemos con ese saludo del doctor Dilberto Trujillo. No hay audio. Lo rodamos y de nuevo no tenemos el retorno, no tenemos audio, por favor. Vamos otra vez, sí, señores. Sí, señores. De nuevo no tenemos audio. Ok, si no lo dejamos para más adelante y continuamos con nuestra presentación. Última vez. Un saludo muy especial para todo el equipo de la ADE, a nuestra presidenta y, por supuesto, a todos los productores del departamento del Caquetá. La administración departamental del Caquetá somos todos los que también están en la casa que vive sin puerta complacida. Con la articulación institucional que tiene que entre la ADE, la gobernación de Caquetá y todas las demás utilidades para sacar adelante toda la productividad de nuestros compañeros en el departamento del Caquetá. Un gran saludo para todos. Gracias. Sí, señores. Entonces, ahí estaba el doctor Edilberto. Él es el doctor, déjenme por acá, me ubico bien en el guión, y les digo, es el doctor Edilberto Trujillo Duzán, secretario de Agricultura y Minería del departamento del Huila. Para continuar con todo este bosquejo de buen material que les traemos para el día de hoy, debo decirles y empezar con esta frase, diciéndoles que la asociatividad es la clave para que los pequeños productores puedan enfrentar grandes retos. Ya tenemos conectado al doctor Diego Acosta. El doctor Diego Acosta nos estará dando un bosquejo bien claro, pero conciso, de todo lo que en sí comprende nuestra agencia de desarrollo rural. ¿Cuáles son esas áreas? Doctor, sea usted bienvenido. Feliz tarde y empape a todos los que están allí conectaditos con este buen material que ha traído para esta tarde. Sí, señor. Bueno, para todas y todos los asistentes de esta sesión, muchísimas gracias por participar. Obviamente extiendo un saludo de nuestra compañera de todos los retos que tenemos en el desarrollo rural, nuestra doctora Ana Cristina Moreno, la presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural, a nuestra vicepresidenta, la doctora Patricia Abadía, ella es vicepresidenta de proyectos, a la cual la dirección de participación y asociatividad participa. A todos y cada uno de los participantes, líderes de territorio, campesinos con orgullo, productores agropecuarios, mujeres rurales, jóvenes rurales, todos aquellos grupos de especial atención como grupos étnicos, víctimas, reincorporados que de hecho hacemos un ejercicio de llevar toda esta actividad de fomentar la asociatividad utilizando esta estrategia que se denomina encuentro territorial. Y no sin antes obviamente darle las gracias al apoyo que nos ha podido gestionar todos los secretarios de los dos departamentos de Huila y Caquetá, para el secretario de Agricultura, el doctor Dilberto Trujillo, y para el doctor John Freddy Criollo de la Secretaría Ambiental y Agricultura de Caquetá. Doctor José Hamid, muchas gracias por todo el apoyo logístico para el desarrollo de este ejercicio y que obviamente para todos los directores de las áreas, el doctor Sergio Velázquez de la Dirección de Comercialización, el doctor Mauricio Gómez de Asistencia Técnica y a todo el equipo que está detrás para el desarrollo de todo este ejercicio, pues digamos que va a ser de su agrado. Estoy esperando obviamente ese abrazo y ese aplauso fuerte para todos ustedes. Estamos en un momento crítico de pandemia en donde nos ha obligado a trabajar los temas de la virtualidad, pero eso no nos limita para poder llevar en este encuentro territorial todo lo que queremos compartir para ustedes de los temas institucionales y misionales de la agencia, con especial énfasis en el desarrollo de las áreas misionales de comercialización, asistencia técnica y asociatividad. ¿Listo? No sé si de pronto vamos a iniciar directamente con la presentación, Carlos, o tenemos alguna, alguna otra intervención de parte de algún secretario o el doctor Hamid, perdón. Sí, Carlos. Sí, señor. Primero, pues bueno, agradecerle a usted por ese saludo, pero antes de ello tenemos la intervención del doctor José Hamid, que dirige nuestra UTT, nuestra Unidad Técnica Territorial número 11. Doctor José Hamid, buenas tardes, lo escuchamos. Su saludo para su Unidad Técnica Territorial y todas las asociaciones que están allí conectadas. Tenemos conectado al doctor José Hamid. ¿Me confirman compañeros del máster? Doctor José Hamid, por favor, abrir cámara y micrófono. Micrófono, por favor. No se lo escucha, doctor José Hamid. Por favor, abre el micrófono. Mi doctor, de pronto probando sin los audífonos. No, creo que lo hemos perdido. Estos inconvenientes siempre se presentan cuando son por estas plataformas, pero continuemos entonces con el desarrollo. Diego, entonces, adelante, porque todavía no veo, digamos, que aparece en pantalla el doctor José Hamid. Igual, él va a estar conectadito porque lo voy a tener de principio a fin, porque él va a cerrar este encuentro territorial también. ¿Ok? Listo. No, de todas maneras sacamos la prueba de sonido, mi doctor José Hamid. Yo voy a iniciar solo con la presentación misional y de pronto antes de darle la palabra o pasar a todo el tema de desarrollo misional de asociatividad, pues, hago un espacio para que usted pueda presentar y darnos el saludo que obviamente dentro de los departamentos de Caquetá y Huila, pues, van a requerir obviamente de su presentación y de su saludo. Diego, hazme un favor. Cuéntame. Bueno, miremos si nuestra presidente está conectadita por ahí. Me confirman también, Máster, si la doctora Ana Cristina está conectada. Sí, señor. Ah, qué bueno. Entonces, lancemos a nuestra presidente. Doctora Ana Cristina, buenas tardes y bienvenida a este cuarto encuentro territorial. Todos estamos ansiosos por escucharla. Hola, muy buenas tardes. Mi saludo para todos. Disculparme por estos minutos de retraso para comenzar este cuarto encuentro territorial de asociatividad y participación. Hoy con el departamento del Huila y Caquetá. Saludo a todo nuestro equipo de trabajo de la Agencia de Desarrollo Rural, de la dirección de participación en cabeza de Diego Acosta, de nuestra dirección territorial en cabeza del doctor José Hamid. Saludo a las personas que estén conectadas de las gobernaciones del Huila y Caquetá, de los diferentes municipios, pero en especial a los productores, a los productores que lograron sacar este ratico para conectarse de manera virtual con nosotros. Nosotros venimos trabajando en función de estos espacios. Ustedes van a identificar y es, digamos que el mensaje que queremos calar hoy con ustedes como resultado de esta jornada, la importancia de la asociatividad para poder detonar desde la productividad nuestro sector agropecuario. Ese es el tema que nos ocupa y pues voy a tener también ya la oportunidad en unos minutos de compartir con ustedes sobre un poco más el detalle de la oferta institucional de nosotros como Agencia de Desarrollo Rural. Entonces, pues será un segundo momento que vamos a compartir y ya vamos a profundizar en estos temas, pero para efectos de la instalación, nuestro saludo, nuestra gratitud de que se hayan motivado para conectarse y compartir con nosotros este rato. Queremos que sea un espacio que les agregue valor, con información interesante, con temas de verdad que para ustedes sean oportunos y puedan ser útiles. Ese es este es el sentido de este espacio. Así que mi saludo protocolario para todos con ganas de que entremos en materia. Muchísimas gracias, Carlos. Adelante. Ok, ok. Esto eran saluditos de parte del doctor Diego, de parte de usted, de parte también del secretario. Probemos nuevamente si el doctor José Jamil está. Si no, entonces empezamos con ese buen mensaje de misionalidad por parte de nuestra doctora Ana Cristina Moreno Palacios. Sí, señores. Sí, muy buenas tardes. Tenía un problema de conectividad. Un saludo especial a la doctora Ana Cristina Moreno, presidenta nacional de la Agencia de Desarrollo Rural, que tanto trabajo está haciendo por este país. Igualmente a los secretarios, a los vicepresidentes de la Agencia, a cada uno de los compañeros que se encuentran acá laborando y en este espacio de la UTT, a todos los compañeros de la Agencia de Desarrollo Rural, a los secretarios de Agricultura que no pudieron estar hoy presentes, pero que están haciendo gran labor en los diferentes sitios de la situación que vivimos. Igualmente al doctor Diego Acosta, a usted Carlos, a Paula, a todos y cada uno de los que están aquí presentes, representantes de las organizaciones, presidentes de Juntas de Acción Comunal, empresarios del campo, invitados especiales que se encuentran ahí pendientes de este importante evento. Precisamente la asociatividad se considera como la base del desarrollo organizacional y empresarial como el camino de expedito para mejorar las condiciones de productividad y sostenibilidad de cada uno de los ejercicios productivos que tenemos en nuestros territorios. Y con seguridad, este evento contribuirá mucho más para el fortalecimiento de nuestros territorios y ese acercamiento que la Agencia de Desarrollo Rural está haciendo en cada uno de los sitios, de los lugares donde nuestros campesinos continuamente laboran para seguir siendo nuestros héroes, que siempre se han destacado por su honestidad, por su capacidad y por ese sentido de pertenencia y empresarismo para sacar adelante nuestro país y nuestro territorio. Un abrazo especial a todos ellos y agradecerles a todos ustedes porque con esto acercamos mucho más el gobierno nacional que hace ingentes esfuerzos para mejorar cada día las condiciones de vida social y productiva de nuestros campesinos. Muchas gracias. Doctor José Hamid, gracias entonces por lograr esa buena comunicación y que fuera usted el que dirigiera ese buen saludo para todos en este cuarto encuentro territorial. Pues bien, como les decía, entremos de esta manera ya en materia para conocer todo lo que tiene que ver con nuestra misionalidad como Agencia de Desarrollo Rural. Ya tenemos ahí conectada a la doctora Ana Cristina Moreno. Doctora Ana Cristina, la escuchamos entonces. Muchísimas gracias, Carlos. Entonces, si nos ayudan para proyectar la presentación de apoyo, arrancamos con el video. Gracias. La Agencia de Desarrollo Rural, la mejor aliada de los productores del campo colombiano en la búsqueda de soluciones agropecuarias que transforman el sector para construir un campo para la equidad y con futuro. Es la entidad responsable de gestionar, promover y financiar el desarrollo agropecuario mediante la implementación de proyectos con impacto regional. La ADR convierte sueños en realidades. Somos ejecutores de la política rural establecida por el Gobierno Nacional mediante la promoción, estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural. La ADR tiene a disposición de los productores agropecuarios importantes servicios para impulsar su actividad y hacerla rentable como son los servicios de extensión agropecuaria, asistencia técnica, asociatividad, acceso a activos productivos, adecuación de tierras, comercialización y proyectos productivos. En la ADR, el campo tiene futuro y se transforma. Perfecto. Entonces, con este video, pues, queríamos ambientar esa misionalidad de la Agencia de Desarrollo Rural. Es una de las entidades, digamos que más nueva dentro de la estructura nacional. La agencia existe hace cinco años. Ustedes recordarán, muchos de ustedes, que existía el INCODER y cuando se liquida el INCODER nacen dos agencias hermanitas. La Agencia Nacional de Tierras, para todo lo que tiene que ver con el manejo de los baldíos, para todo lo que tiene que ver con titulación de tierras, y, en paralelo, la Agencia de Desarrollo Rural, que somos nosotros, que nos quedamos con la misionalidad de los proyectos productivos y la herencia de los distritos de riego de nuestro país. La Agencia de Desarrollo Rural es la entidad operativa del Ministerio de Agricultura. Eso también fue parte de lo que se buscaba cuando se reformó y se liquidó el INCODER. que el Ministerio de Agricultura se concentrara más en toda la definición de la política pública del sector agropecuario, seguimiento de la misma, y que tuviera una agencia operativa. Y ese es nuestro papel, hacer que la política pública, en realidad, sea algo tangible y que las cosas pasen en el campo colombial. Con esa introducción, entonces, entramos a contarles que tenemos en la Agencia de Desarrollo Rural un enfoque en función de los PIDAR. Los PIDAR simplemente es una sigla, Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario Rural. Por eso ustedes todo el tiempo nos van a oír hablando de los PIDAR. Los PIDAR, los PIDAR, los PIDAR, son los proyectos que nos presentan en la Agencia de Desarrollo Rural, que nos los pueden presentar a nivel de perfil, iniciativas a nivel de perfil, nos las pueden presentar las asociaciones de productores, nos las pueden presentar los municipios, a través de las alcaldías y las gobernaciones. Entonces, los PIDAR nos los presentan a nivel de perfil y nosotros, en la medida en que los vamos priorizando, asumimos el rol de nosotros mismos con nuestro equipo de trabajo, asumimos el rol de ser los estructuradores para luego, entonces, poderlos calificar, viabilizar y cofinanciar. En lo que llevamos la Agencia de Desarrollo Rural, desde que se creó, ha podido cofinanciar ya 267 proyectos de este tipo, 91 de ellos en lo que llevamos del período de gobierno del presidente Duque. De esos 267, 94 ya están ejecutados y los hemos llevado ya a buen término con cierre administrativo y 173, entonces, están en este momento en ejecución y, obviamente, pues, cada mes van entrando nuevos proyectos en nuestro radar ya de proyectos cofinanciados. Estos 267 han tenido una inversión de parte de la Agencia de Desarrollo Rural por más de 306 mil millones de pesos y hemos podido, entonces, beneficiar a más de 27 mil productores colombianos. ¿Cuáles son las características de un PIDAR? ¿Qué entendemos nosotros por un proyecto integral? Primero, a asociatividad y por eso la importancia de este espacio con ustedes donde nos enfocamos en este tema de asociatividad y es que partimos de que nuestra oferta institucional, los PIDAR, nosotros no podemos cofinanciar, darle un recurso a ningún productor individual. Tiene que ser a las asociaciones de productores ya organizadas, inclusive en figuras como cooperativas, se vale, claro que sí, hacen parte, entonces, de ese primer componente del proyecto integral porque los beneficiarios son las asociaciones de productores. Segundo componente de un PIDAR, asistencia técnica, porque entonces los proyectos que entramos a cofinanciar no los dejamos solos en su implementación, sino que se tiene la asistencia técnica prevista durante el acompañamiento, que es aproximadamente un año. Tercer componente, acceso a activos productivos. En los proyectos que entramos a cofinanciar, se presupuestan desde la estructuración los activos productivos que el proyecto requiere y los cubrimos entonces en el marco del desarrollo del PIDAR. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de una entrega de plántulas, semillas, animales, equipos, maquinaria como tractores, cosechadoras, los entables de un invernadero, lo que cabe en función de cada uno de los proyectos productivos, los activos que se necesitan. Cuarto componente, adecuación de tierras. Este componente lo miramos desde que empieza la ruta de estructuración de los proyectos en la medida en que validamos de qué se trata el proyecto productivo, dónde se va a desarrollar, si ese suelo es apto o no es apto para poder ser productivamente válido para esa apuesta de proyecto y además ya para su implementación se tiene en cuenta qué más se necesita en función de esa adecuación de tierras para el desarrollo del PIDAR. Quinto componente y que para nosotros es el broche de oro. Comercialización. Los proyectos que la agencia cofinancia son proyectos que inclusive desde su etapa de estructuración, perdón, vamos validando si ese producto de ese proyecto en particular tiene mercado. Si sí tiene demanda, quién pueda comprar ese producto y esa cosecha. Y en el ciclo del desarrollo del proyecto, en esa implementación, lo que nosotros buscamos es poder dejar enganchada esa asociación de productores con esa punta compradora. Ese es entonces el broche de oro, insisto, del PIDAR para poder que sean proyectos sostenibles y esto va en coherencia con agricultura por contrato, que es la política que ha definido y defendido nuestro presidente Iván Duque en la medida en que podamos asegurarle a nuestros productores esa compra de su cosecha que no sea a la suerte y quién sabe en qué condiciones. Por eso logramos con esto formalizar a nuestros productores, poder que tengan una estabilidad y unas proyecciones de sus ingresos y que pueda haber entonces esa gran figura de agricultura por contrato mejorando las condiciones para los productores. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta es la que hoy se va a profundizar con ustedes en esta jornada, entonces no me voy a detener en ella simplemente contarles que la Agencia de Desarrollo Rural aparte de trabajar la asociatividad ligada a los PIDAR que veíamos hace un momento donde son las asociaciones las beneficiarias de PIDAR aparte de ese frente tenemos un trabajo con nuestra dirección de asociatividad y a través de nuestras direcciones territoriales en función de trabajar las tres F's momento formalización y fortalecimiento de la asociatividad ahí hemos logrado entonces ya impactar un número importante de productores y organizaciones y por ejemplo el año pasado pudimos realizar un diplomado por primera vez en fomento y en sostenibilidad asociativa donde pudimos nosotros tener 400 becarios en alianza con la FAO en alianza con Funda Panaca en una metodología maravillosa de aprender haciendo de una inmersión durante un mes estos becarios de las diferentes regiones del país compartiendo saberes vivían convivían dormían y se levantaban juntos durante esos 30 días a trabajar a llenarse de herramientas claves para la asociatividad pasemos a la siguiente diapositiva ya hablamos de los PIDAR ya hablamos de asociatividad y que en esa van a profundizar en esta jornada paso a un tercer frente que es el del servicio público de extensión agropecuaria este tema lo conocemos tradicionalmente como asistencia técnica pero siguiendo los componentes y la normatividad que hoy tiene nuestro país sobre cómo se debe brindar esa asistencia a nuestro campesino a nuestro productor pues el nombre técnico es el servicio público de extensión agropecuaria y nosotros como agencia de desarrollo rural tenemos ahí dos responsabilidades la primera no cualquier empresa no cualquier entidad puede ser prestadora del servicio público de extensión agropecuaria requieren una habilitación especial y esa habilitación la hacemos nosotros como ADR nos presenta a esa empresa nos presenta a esa fundación nos presenta a esa entidad la solicitud esto tiene unos requisitos y nosotros hacemos esa habilitación como EFSEA para que puedan ser contratadas y puedan prestarle servicio público de extensión agropecuaria a nuestros productores y además a esas EFSEAS pues nosotros mismos también les hacemos un seguimiento el segundo frente de la ADR en materia de extensionismo es que acompañamos a los entes territoriales el año pasado primer año de los periodos de gobierno departamentales y municipales actuales que estaban formulando sus planes de desarrollo se formuló también entonces los planes departamentales de extensión agropecuaria tenemos hoy 29 departamentos del país que pudimos acompañar y que ya tienen entonces formulado su plan departamental y con ellos concurrimos en función de cofinanciar con recursos poder contratar las EFSEAS para que les lleguen a productores de estos departamentos precisamente con la prestación del servicio entonces ahí hemos podido invertir más de 21 mil millones de pesos logrando llegar a la casa a la puerta de Don Pacho y en final la cifra final en la que vamos es que hemos podido tocarle la vida su parcela su proyecto productivo a más de 29 mil 500 productores y vamos por más y vamos por más porque ahí tenemos una estrategia muy intensiva en esta vigencia de 2021 de poder cofinanciar ya no sólo con recursos propios de la ADR sino cofinanciar con las gobernaciones y con los municipios y poderles llegar a un mayor número de productores a través de este servicio durante este año pasemos a la siguiente diapositiva activos productivos la Agencia de Desarrollo Rural no entrega equipos como meta como objetivo sino que hace parte de lo que está dentro de los PIDAR y aquí simplemente lo que les queremos contar con esta diapositiva es que en el marco de los más de 260 PIDAR que la agencia ha podido cofinanciar hemos entregado más de 10 millones de activos productivos correspondientes a bancos de maquinaria se moviente sistemas de secado de café adecuación de infraestructura productiva para lácteos para arroz para apicultura entre otros eso es entonces lo que les queríamos aquí contar con esta diapositiva de activos productivos que se entregan es en el marco de los PIDAR pasemos a la siguiente en la adecuación de tierra les contaba en la introducción que heredamos los distritos de riego que se habían construido de tiempo atrás en nuestro país nuestro país tiene distritos de riego que han hecho personas particulares que se reconocen entonces como distritos de riego privados nosotros no tenemos competencia ni injerencia en ellos pero si la tenemos recibiendo esa herencia de los que sí son de propiedad del gobierno nacional en cabeza de la ADR algunos administrados por nosotros de manera directa otros a través de las asociaciones de usuarios y en el caso en particular pues ahí tenemos también un trabajo en función de estudios y diseños de nuevas soluciones de riego para el país soluciones alternativas sacar adelante los proyectos de distritos de riego que no se han terminado de construir entre otros pasemos a la siguiente y en materia de comercialización si bien veíamos la comercialización como ese broche de oro del hospedar tenemos adicional una un equipo una dirección de comercialización que se acompaña con nuestros equipos de las territoriales y ahí estamos todo el tiempo trabajando por crear circuitos cortos de comercialización como por ejemplo los mercados campesinos o las ruedas de negocios o las agroferias estamos todo el tiempo propiciando este tipo de escenarios además tenemos para favorecer la comercialización un programa de entrega gratuita de códigos de barras para que los productos que necesiten este código de barras para su comercialización nosotros se los podamos dar y eliminar esa barrera de comercialización y finalmente estamos buscando unir productores beneficiarios o no de PIDAR pero poderlos unir con las puntas compradoras entiéndase punta compradora como un supermercado una empresa que necesita un producto de nuestro sector agropecuario para transformarlo y estamos entonces en esa tarea de llevarlos a agricultura por contrato y ahí ya hemos podido entonces llegar a más de 32.000 productores para llevarlos y engancharlos con esa punta compradora a través de 286 acuerdos comerciales esa es nuestra tarea en función entonces de comercialización eso también muchos de ustedes lo han escuchado cosecha y venda la fija pero finalmente el programa sombrilla pues es agricultura por contrato pasemos a la siguiente esta infografía que ustedes ven aquí pues resume casi que todo lo que les acabo de contar pasemos a la siguiente diapositiva para ya finalizar diciéndoles que la agencia de desarrollo rural no es una agencia de escritorio sino de territorio por eso tenemos los equipos en nuestras unidades técnicas territoriales por eso estamos hoy aquí con los departamentos de el huila y caquetá son la territorial número 11 pueden ver ustedes en pantalla también los datos de cada una de las territoriales y buscamos entonces esa cercanía con el territorio a través de estas oficinas donde inclusive estamos tratando de cubrir la totalidad de los 32 departamentos del país si bien no podemos con una oficina con todo el equipo de trabajo completo en cada departamento si tener por lo menos un enlace en cada uno de los departamentos y que nos permita toda esta articulación con las unidades técnicas territoriales con esto termino esta parte de la jornada queríamos darles esta información que ustedes conozcan más sobre la agencia de desarrollo rural y lo que estamos haciendo somos conscientes de los retos de nuestro sector agropecuario en el país pero aquí estamos haciendo un trabajo con el corazón comprometidos subiendo los niveles de ejecución para que no nos no nos queden recursos sin ejecutar y sin que lleguen a donde deban llegar a través de toda esta oferta institucional y donde además hay que valorarlo hay que valorarlo porque en nuestro país se dicen muchas cosas que a veces hacen carrera y creemos que son ciertas pero hay que reconocer y esto es verificable como el gobierno nacional valorando y apostándole al campo colombiano a la agencia de desarrollo rural en este año 2021 nos incrementó el presupuesto en un 19% en medio de todas las dificultades que ustedes conocen el año pasado fue un año muy difícil para todos y para el país en función de sus finanzas igual que el resto del contexto mundial con la pandemia con la recesión económica con el desempleo una situación bien difícil pero que entendiendo y valorando y queriendo más reactivación segura para el campo colombiano logramos tener insisto un 19% más del presupuesto para la agencia de desarrollo rural en los temas que ustedes acaban de conocer en esta jornada de hoy así que nuestro compromiso está aquí presente con ustedes y estamos trabajando juntos por el campo para hacer que las cosas pasen muchísimas gracias y les deseo una excelente jornada doctor Ana Cristina mil gracias por sus palabras por esa buena intervención de dar a conocer toda nuestra misionalidad mil gracias doctor Ana Cristina y feliz tarde sí señora de nuevo a todos los que están allí conectaditos y no sé cuántos asistentes hay pero yo creo que hay más de 100 asistentes por allí escuchando toda esta buena información que se gesta desde nuestra agencia de desarrollo rural decirles a todos ustedes que allí en el chat ya está el link de registro ese registro se hace individual de pronto en alguna asociación mediante un solo dispositivo están allí agremiados escuchando digamos viendo este encuentro territorial favor hacer ese diligenciamiento de ese registro individualmente para que nos quede mucho mejor este aspecto ok asimismo más adelante vamos a colocar otro link donde ustedes van a encontrar el formato de caracterización la encuesta de economía del cuidado y participación ciudadana y por supuesto como les decía al principio de este encuentro la encuesta de la evaluación de nuestro encuentro territorial para seguir mejorando y llevarles a ustedes mejor información si señores ya ha llegado a este punto de la tarde ya son las 3.46 minutos para contarles de qué trata una metodología bien interesante esa metodología integral de asociatividad mía será explicada por el doctor Diego Acosta el doctor Diego Acosta recordemos para todos ustedes él es el líder de la dirección de participación y asociatividad de nuestra agencia doctor Diego Acosta feliz tarde ya está muy bien ya lo veo ahí peinadito o sea que por favor adelante sí señor Carlos muchas gracias por el palomazo también para todos ustedes de verdad muchas gracias doctora Ana Cristina como siempre muy elocuente y haciendo que las cosas pasen en territorio muchas gracias también vuelvo entonces y retomo teniendo en cuenta que queremos hacer una presentación de la metodología mía va a ser muy importante darles a ustedes las herramientas para poder indagar más en este evento lo que queremos es que ustedes se lleven toda una sensibilización de cómo poder acceder a las metodologías ya nos dimos cuenta frente a la presentación de la doctora Ana Cristina que el PIDAR es la columna vertebral de la agencia de desarrollo rural pero es algo muy importante decir que las las direcciones las áreas misionales tenemos también metodologías complementarias al PIDAR que permite en los momentos digamos en los que se están mientras se está gestionando el tema de los PIDAR nosotros desde las agencias también perdón desde las direcciones podemos trabajar en otras actividades que complementan todo el desarrollo de los PIDAR sin decir que las áreas obviamente no tienen una atención directa o participación directa dentro de los PIDAR como la dirección de asociatividad nosotros también atendemos los temas de PIDAR pero también tenemos una metodología complementaria y así ustedes se van a dar cuenta después de mi intervención que vamos a tener digamos que las direcciones tienen también unas metodologías a las cuales ustedes pueden acceder y la forma más fácil para que puedan acceder a todo es atenciónalciudadano arroba adr.gov.co ese gov con b pequeña ese quiere decir que ese es el correo institucional al cual podemos como pobladores rurales o productores acceder a cualquiera de los servicios ya sea al de PIDAR o al acceder a los complementarios para poder requerir por eso es importante que en este encuentro territorial ustedes identifiquen exactamente qué misionalidad tenemos qué acciones hacemos las diferentes áreas complementarias al PIDAR para que usted también pueda en territorio siendo parte de una entidad territorial siendo parte de algún líder de algún grupo asociativo o solo porque usted tenga la intención de crear o formalizar su grupo asociativo poder hacerlo y así va a ser dentro de esta explicación ahora en este momento le voy a presentar algo muy corto de cómo es la metodología por la cual la dirección de participación y asociatividad trabaja en territorio y aplica digamos como el fortalecimiento integral de las organizaciones pero también genera el fomento asociativo para que se creen esas organizaciones y se apoya a las organizaciones que estaban potenciales para que den ese paso hacia la formalidad de sus trabajos coordinados listo entonces vamos con la presentación por favor listo la dirección de participación y asociatividad mientras aponchamos la presentación vamos a tener digamos hace parte de la vicepresidencia de proyectos como bien se los había dicho la dirección de participación y asociatividad el año pasado hizo una actualización de varias metodologías que venía trabajándose durante el año los años anteriores y lanza la metodología integral de asociatividad la metodología MIA la metodología MIA tiene una gran característica y es que presta los tres servicios que nombraba la doctora Ana Cristina el de fomento el de apoyo a la formalización y el del apoyo al fortalecimiento importante aquí decir que es articulada tanto con los PIDARES como también con algunas misionalidades en territorio complementarias como se los venía explicando y esta metodología lo que busca especialmente es dos cosas una que la agencia se apropie de la intervención en territorio para el desarrollo de competencias o capacidades mejor asociativas en el territorio y esto es algo muy básico y es que queremos desde la agencia generar esas capacidades para que las organizaciones pues sea cada vez más responsable de gestionar unas acciones que les permitan alcanzar los objetivos comunes esto es lo que queremos con esa metodología antes lo hacíamos por medio de los cooperantes en el marco de unos convenios ahora a partir del año pasado de mitad de año venimos trabajando los temas directamente con la dirección de participación de asociatividad siguiente en esta diapositiva que sigue queremos decir que la asociatividad es de todos nosotros no tenemos no tenemos ninguna ni preelección ni digamos como una preferencia de atender algunos tipos de grupos ¿qué hacemos? buscamos el mayor impacto positivo que podamos desarrollar y la utilización eficiente de los recursos para que podamos darle acceso y oportunidades a todas las poblaciones con sus diferencias y con sus especialidades de atención especialmente trabajamos por el ícono de la asociatividad quienes son las mujeres rurales nosotros no podemos hablar de asociatividad si no hablamos del ser humano por naturaleza que tiene codificado el desarrollo de la asociatividad y es la mujer rural ¿por qué? porque la mujer rural termina teniendo un ejercicio de concepto de familia que va por encima del ser humano hombre o masculino y que de verdad permite que se den las soluciones de cohesión las negociaciones internas de las comunidades como para poder gestionar la sostenibilidad de los grupos asociativos no sin antes también hablar de la interconexión generacional no relevo interconexión generacional y esto obviamente juega un papel importante tanto los adultos de tercera y cuarta edad como los jóvenes que vienen trabajando en este proceso ¿por qué? porque esa combinación de saberes es lo que puede permitir un efectivo desarrollo de herramientas innovadoras para mejorar cada vez más el posicionamiento de los productos agropecuarios y ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente y la dirección de participación mediante la metodología mía está interviniendo para que los jóvenes puedan generar y gestionar acciones de cohesión interna que permita que los grupos asociativos puedan acceder a los recursos de cofinanciación pero también generar un desarrollo rural a nivel municipal departamental y nacional pero así también atendemos grupos especiales como digamos grupos étnicos estamos obviamente atendiendo grupos de víctimas del conflicto armado también atendemos organizaciones de poblaciones que están en proceso de reincorporación estamos atendiendo pequeños y medianos productores y en estos de pequeños productores hacemos énfasis y nos alineamos con la política de economía campesina familiar y comunitaria la resolución 464 del 2017 donde lo que buscamos es enaltecer esa cultura campesina que tenemos en el territorio para que cada vez esté más empoderada y desarrolle actividades que tienen que ver con el agro colombiano actividades productivas y obviamente facilitando los procesos para que puedan acceder a una potencial cofinancioso por parte de la agencia y así convertirnos especialmente en el aliado de territorio que le permita generar ese desarrollo local departamental y nacional que tanto se requiere siguiente por favor en esta diapositiva les presentamos una infografía muy básica esta infografía lo que busca es resumir los tres servicios que había nombrado la doctora Ana Cristina desde su presentación está el servicio de fomento asociativo el servicio de apoyo a la formalización y el apoyo de perdón y el fortalecimiento a las organizaciones que ya están involucradas dentro de la ruta PIDAR quiero decirles que esto enmarca y va enfocado específicamente al desarrollo de capacidades en territorio lo que buscamos es que las organizaciones sean cada vez más independientes en el desarrollo y sostenibilidad de sus grupos asociativos y no solo de sus grupos de sus esquemas asociativos es por eso que nos vamos en un ejercicio que le permita atacar esos puntos sensibles de la asociatividad el primero que la gente se incentive a generar nuevos grupos asociativos que les permitan obviamente prestar servicios a su comunidad o beneficios trasladarle beneficios a su comunidad pero también que tengan un enfoque de así no quieran crear puedan unirse a un grupo asociativo que ya esté conformado tenemos un ejercicio que siempre que los que estamos en territorio nos hemos dado cuenta es una constante y es ese acompañamiento que se requiere para que los grupos asociativos potenciales tengan esa ruta clara de cómo se debe formalizar qué se debe tener en cuenta para poder desarrollar esa formalización nosotros nosotros como agencia no tenemos atribuciones de crear o certificar la existencia de los grupos asociativos pero especialmente si podemos acompañar en ese proceso transferir algún tipo de información y generar un conocimiento constructivista para que todos podamos llegar a conclusiones que les permitan a las organizaciones poder asumir tomar decisiones y además recibir toda la responsabilidad de la de la de la de la formalización de sus organizaciones aquí tengo que ser claro aunque reconozcamos la la asociatividad puede ser en diferentes tipos nosotros propendemos por la por la asociatividad sin ánimo de lucro porque son objeto de atención por parte de la misionalidad de la agencia listo eso es importante tenerlo claro ahora en el servicio de fortalecimiento tenemos dos fases muy marcadas pero tengo que empezar diciendo que el fortalecimiento se presta exclusivamente a las organizaciones que hacen parte ya de la ruta PIDAR es decir que tienen por lo menos un perfil aprobado dentro de esa ruta PIDAR listo a esas organizaciones nosotros los dividimos en dos fases una primera fase que permite el desarrollo de capacidades socio organizacionales cierto para que para que puedan tomar varias varias rutas la primera la consolidación de los de digamos de los de los bloques productivos pero también en la interiorización de la importancia en el desarrollo de planeaciones estratégicas que vayan ajustadas a las necesidades del grupo no ajustadas a las necesidades de las entidades que están prestando los servicios de fortalecimiento y esos son dos puntos de vista muy diferentes y ese es un factor diferencial de la metodología mía en territorio la segunda la segunda fase entonces está que es el segundo factor diferencial de la de esta metodología está enfocada a que la metodología perdón un momento la segunda fase que es un factor diferencial dentro de la metodología la primera va a ser específicamente que esta esta fase que la denominamos los conecta son espacios para obtener dos objetivos claros el primero que las organizaciones estén muy enfocadas a generar conocimientos y aprendizajes de otras organizaciones que les permitan entre ellos obviamente acelerar curvas de aprendizaje y así poder llevar las organizaciones menos maduras a un nivel de madurez que sea óptimo para el sostenimiento en territorio y la otra que es el otro objetivo de los conecta es permitir que se generen esos espacios para la consolidación de un bloque de varios bloques de grupos asociativos esto que va a permitir que se pueda generar mayor poder de negociación poder encadenar productivamente a los productores valga la redundancia y obviamente poder con estos ejercicios hacer dos cosas llevar especialmente a las organizaciones a incluso poder contactar o poder atender a los consumidores finales tanto nacionales como internacionales pero sobre todas las cosas poder pactar a futuro y mejorar el poder de negociación que en últimas es mejorar todo el tema del bienestar social en el territorio rural esto obviamente esta segunda fase está muy enfocada a articularse con todas las metodologías que ustedes van a ver ahorita que nos van a presentar desde la dirección de comercialización y que específicamente va alineado con la política pública de agricultura por contrato ¿por qué? porque la idea es poder tener un trabajo previo antes de llegar a una rueda de negocio a un mercado campesino y todo esto especialmente entender qué se tiene para poder pactarlo a futuros y evitar la intermediación especulativa que tanto daño hace a los procesos agropecuarios del país aquí lo último que me hace falta por mencionar es en un ejercicio transversal nosotros como dirección utilizando la metodología mía propendemos por la participación no sólo a nivel interior de los grupos asociativos sino también al exterior y en este exterior especialmente en la participación ciudadana en las diferentes instancias de participación esto obviamente lo va a profundizar un poco más mi compañera Olga Gudelo pero la idea es que ustedes se lleven una generalidad y es que nosotros como dirección de participación y asociatividad estamos promoviendo para que las diferentes grupos asociativos tanto de representatividad como grupos asociativos de productividad se interesen en participar efectivamente en los CMDRs que son los consejos municipales de desarrollo rural eso obviamente a nivel municipal como su nombre lo indica pero también en los consea que son los consejos sectoriales agropecuarios que son a nivel departamental listo esto ya lo va a profundizar un poco más la ingeniera Olga solo para finalizar y darle paso especialmente a la siguiente presentación es siguiente porfa es especialmente entender que la asociatividad es un camino que requieren que requieren los pequeños y medianos productores para poder alcanzar objetivos comunes retadores impactar su comunidad y especialmente mejorar el posicionamiento de sus productos en el mercado pero especialmente generar un poder de negociación que le permita tener pagos justos que es lo que requerimos y evitar tanta especulación dentro de las cadenas de los subsectores agropecuarios en este orden de ideas le doy la palabra a Carlos para que le dé el ingreso a mi compañera Olga y ya nos vemos dentro de un ratito no se han salvado ¡ay! anuncio parroquial por favor no se les olvide diligenciar el link de registro es muy importante para nosotros ¿listo? por favor ahí en el chat lo van a encontrar ese link es muy importante que lo diligencien para poder estar en contacto listo Carlos disculpa entonces tranquilo sus anuncios parroquiales siempre serán permitidos acá porque aclaran esos aspectos importantes de que todos ustedes los que están allí en casita en la oficina donde estén hagan ese registro sí señores recordemos también que organizarse es la estrategia más efectiva para buscar el cambio y la clave para que los pequeños productores ustedes productores del campo puedan enfrentar grandes retos como lo decía también el doctor Diego la intervención que vamos a tener a continuación va a profundizar sobre aquellas instancias y mecanismos de participación y generalidades de la formalización para ello ya tenemos conectada a la doctora Olga Beatriz Agudelo Varela y doctora Olga le encanta que le digamos los dos apellidos por eso ahí se los recalco ella es de la dirección de participación y asociatividad mi doctora Olga somos todo oídos y también ojitos para poder entender de qué se trata estas instancias y estos mecanismos sí señor adelante muchas gracias Carlitos muchas gracias doctor Diego por su gran aporte que nos ha hecho a la organizaciones y a los productores dispersos a través de la metodología integral de asociatividad uno de los pilares fundamentales que tiene la dirección es estratégico es dar a conocer a los productores rurales y a sus organizaciones el rol que tienen en las instancias de participación como son los consejos municipales de desarrollo y los consea para eso la agencia de desarrollo rural a través de la dirección de participación y asociatividad permite facilitar y promover estas instancias para que sean conocidas en el siguiente video vamos a mirar del ministerio del interior cuál es la participación ciudadana muchas gracias sientes que vives en una democracia sientes que tu voz cuenta para las decisiones del país si crees que no este video te puede servir desde la perspectiva del ministerio del interior te explicaremos en un par de minutos una regla de juego fundamental al momento de participar en la vida social se trata de la organización el estado es el organismo que nos permite vivir en sociedad y es claro que como sociedad nuestros intereses y maneras de pensarnos siempre convergen en un mismo punto y así lo que en cierto momento luce como una solución ideal para unos puede ser un problema para otros es por esto que la insatisfacción ciudadana se ha convertido en una constante más aún la desconfianza tiende fácilmente hacia un escepticismo que nos paraliza y por esta razón muchas veces dejamos de participar pero entonces ¿qué podemos hacer para participar en las decisiones del estado? básicamente la respuesta es organización la organización es el lenguaje del estado es lo que permite conectar la voluntad diversa de la ciudadanía con las decisiones del gobierno o sea organizarse es la estrategia más efectiva para buscar el cambio en la constitución de 1991 la participación ciudadana se consolidó como un derecho fundamental por decirlo de alguna manera esta participación es la condición para que el estado democrático sea posible entonces teniendo en cuenta lo que nos dice el video vamos a mirar cuáles son esas instancias y cuáles son esos mecanismos de participación las instancias de participación son esos espacios en donde se interactúan ciudadanos representantes de las entidades públicas y autoridades de la administración local la participación se configura como un principio fundamental que rige todo el ordenamiento sociopolítico económico del país y es una de las formas activas de intervención de la ciudadanía en asuntos del estado igual los mecanismos de participación son esos medios a través de los cuales los ciudadanos intervienen en la conformación ejecución y control del poder político ¿cuáles son esos mecanismos? son el voto el referendo el plebiscito la consulta popular el cabildo abierto las iniciativas legislativas esas son los mecanismos de participación la siguiente vamos a determinar ahorita o mirar cuáles son esas instancias de participación a nivel rural donde se intervienen en los procesos de planificación implementación y control de los programas de las políticas agropecuarias y desarrollo rural esas son como ya los había dicho el doctor Diego los consejos municipales de desarrollo rural los consejos seccionales de desarrollo agropecuario que son los consejos y a nivel nacional tenemos los consejos nacionales de secretarios de agricultura este proceso es todas estas instancias son de manera consultivas consultivas pero podemos participar de una forma asociativa los consejos municipales de desarrollo rural fueron creados como una instancia de concertación entre las autoridades locales y las comunidades rurales y las entidades públicas en materia de desarrollo rural cuya función principal será de promover racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación la participación de los miembros de las comunidades rurales deberá ser amplia y pluralista de manera que se garantice la participación y representación de la ciudadanía la siguiente por favor quienes integran estos consejos municipales de desarrollo rural están integrados por los alcaldes las organizaciones de campesinos ahí tenemos todas las organizaciones como son las de víctimas las comunidades rurales las organizaciones de mujeres rurales muy importante las organizaciones de las mujeres rurales en estos consejos municipales de desarrollo cuando estamos hablando de esa equidad y ese enfoque diferencial que debemos tener en cuenta en cada uno de los proyectos que se vayan a implementar o algunos de los programas que se vayan a implementar por parte del ente municipal el consejo municipal las entidades públicas departamentales y nacionales que hagan injerencia o que desarrollen sus actividades dentro del municipio es muy importante que la participación y representación de estas organizaciones sociales en cada consejo municipal de desarrollo serán determinadas por el ministerio de trabajo en el ejercicio de la promoción del diálogo social quienes son las que integran los consejos seccionales agropecuarios pues esta es una instancia de coordinación de la política ya a nivel departamental y está conformado por el gobernador del respectivo departamento la secretaría de agricultura los institutos departamentos administrativos corporaciones unidades o fondos nacionales que trabajen dentro del departamento en el área del sector agropecuario el consejo está reglamentado y tiene unas funciones muy muy fundamentales está reglamentado por la resolución 164 del ministerio de agricultura y es participa en la elaboración de los planes departamentales de desarrollo agropecuario y su articulación con la política agropecuaria coordina la demanda de servicios agropecuarios brinda apoyo técnico para la suscripción de acuerdos de competitividad concerta y recomienda la distribución de los recursos de inversión o sea el consejo implementa la articulación de entidades departamentales comunidades rurales organizaciones públicas y organizaciones privadas para la elaboración de los programas y proyectos enfocados al desarrollo rural del departamento en esto podemos determinar la siguiente por favor que mediante decreto 1071 del 2015 que es el decreto único reglamentario del sector del administrativo agropecuario pesquero y desarrollo rural dice que le da unas atribuciones a los consejos municipales de desarrollo y a los consejos seccionales agropecuarios ¿cuál es esa? que pueden presentar pero se pueden presentar las organizaciones sociales de campesinos gremiales de mujeres rurales de juntas de acción comunal entidades territoriales centros de conformación grupos étnicos empresas comunitarias y diferentes formas asociativas pueden presentar proyectos a los consejos municipales de desarrollo y a los consejos para que pueden presentar estos proyectos estos proyectos los pueden presentar para ser cofinanciados a través de las entidades adscritas al ministerio de agricultura estos proyectos que son presentados por estos por estos consejos son enviados al ministerio de agricultura tienen una fase tienen un trabajo también anterior que es que las organizaciones los presentan a los consejos municipales de desarrollo miran los requisitos mínimos que deben contemplar y miran su aprobación para ser presentados al ministerio de agricultura para que sus entidades adscritas los cofinancien de acuerdo a la característica del proyecto si son hay unos que son de adecuación de tierras que lo presentan a nivel departamental otros que son de proyectos de desarrollo agropecuario se presentan a través de los consejos municipales de desarrollo es importante que se acerquen revisen y miren este trabajo que se está haciendo con el ente articulador y con quien preside estos consejos hay quien le da también la gestión de estar activos como es el alcalde de cada uno de sus municipios o el gobernador la siguiente por favor tenemos ahorita lo que es los consejos nacionales de secretarios de agricultura este es un organismo consultivo sumamente importante para el sector si nos acordamos de la pirámide primero va la parte municipal luego la departamental y termina como en un cono con la parte de los consejos nacionales de secretarios de agricultura ellos son los que recogen todas las necesidades todo lo que se encuentra dentro del territorio y es un órgano consultivo del ministerio de agricultura y desarrollo rural en relacionado con la política del agropecuaria y de desarrollo rural del país cuáles son sus funciones asegura la debida coordinación del desarrollo armónico en la política coordina la coordina hace recomendaciones para el diseño las cuales son fundamentales en el diseño de la política agropecuaria pesquera de nuestro país del desarrollo rural de nuestro país evalúa y desarrolla propuestas de fortalecimiento institucional también evalúa los informes presentados por quienes por los secretarios de agricultura en el cumplimiento de las funciones delegadas es muy importante que nosotros estemos articulados con todos estos consejos más que todo con el consejo municipal de desarrollo local porque es el que está revisando y mira las necesidades que se tiene a partir del sector agropecuario para lo cual los invitamos a que ejerzan ese rol de participación que no solamente es el representante legal es una cuestión de la misma comunidad como organización como asociación ustedes pueden estar representados a través de esos consejos municipales a través de la organización entonces para la agencia de desarrollo rural es muy importante que tanto las mujeres pertenezcan participen como los jóvenes en los consejos juveniles que hay para que los jóvenes participen ahí por eso los invito a que diligencien la encuesta de economía del cuidado en donde hacemos unas preguntas muy claves sobre estas instancias de participación entonces no se les olvide el link y para la dirección es muy importante que las organizaciones tengan estos espacios donde está la toma de decisiones en materia de desarrollo rural para ello la dirección de participación y asociatividad a través de la metodología integral de asociatividad fomenta la cultura asociativa y si ustedes están interesados en este fomento asociativo para posteriormente formalizarse favor comunicarse atenciónalciudadano arroba adere.gov.co que con mucho gusto estaremos prestos para colaborarles en todo lo que requiere nuestra valiosa comunidad muchas gracias doctora Olga mil gracias a usted por orientarnos en todo este tema de las instancias y mecanismos de la participación ahora aquí en este espacio voy a dar nuevamente el paso al doctor Diego Acosta recordemos que él es el líder de asociatividad de nuestra agencia y viene con una actividad que él le llama actividad de sensibilización de cómo podemos nosotros como seres humanos como productores llegarnos a empoderar de todo este sistema de todo este engranaje de todo este plus que nos ofrece la asociatividad doctor Diego Acosta otra vez sí señor muchas gracias Carlos bueno teniendo en cuenta que la asociatividad como bien lo dijo la doctora Ana Cristina es la puerta de entrada a la a la a la a la a la agencia de desarrollo rural pues tenemos que llevar un mensaje claro el trabajo en equipo es la mejor forma para poder llegar a los mercados no tenemos que trabajar o inventarnos un ejercicio cuando uno es pequeño ya hay caminos adelantados cuando uno es pequeño lo que tiene que hacer es pensar cómo puedo uniendo fuerzas y utilizando eficientemente los recursos puedo llegar a penetrar un mercado agropecuario ahí es donde se dice que la asociatividad pues es sinónimo de organización y productividad a veces cuando uno llega a territorio las organizaciones no es que sean malas organizaciones o que definitivamente no tengan buenos componentes de de beneficiarios dentro de su grupo asociativo no en realidad es un tema de cómo se dejan las cosas claras y esas cosas claras será entender muy bien el concepto de asociatividad por eso vamos a hacer un ejercicio de sensibilización para que entiendan que asociativamente es un digamos hay un efecto positivo cuando usted entiende que el grupo asociativo no es el que le da un beneficio a usted sino que usted aporta la coordinación para alcanzar que ese grupo asociativo sea fuerte y a partir de que el grupo asociativo sea fuerte ahí sí ya empezar a recibir los beneficios y eso no es un tema inmediato es un tema de trabajo constante que puede llevar a objetivos mediatos que pueden ser a mediano plazo mejor y con esto pues obviamente alcanzar algunos objetivos que se dan voy a darles un regalo que quisimos darles desde el año pasado a todos los campesinos de Colombia por ser los héroes de nuestra patria en esos momentos en los que tanto los necesitamos por favor si quieren entonces rueden el video por favor nuestros héroes son protagonistas en su ejercicio de ayudar a fortalecer los sueños de los emprendedores del campo desde la agencia de desarrollo rural con la dirección de participación y asociatividad promovemos el apoyo para el fomento de esquemas asociativos para los empresarios rurales trabajamos para esos campesinos de Colombia que se levantan cada mañana con entusiasmo optimismo esfuerzo y compromiso para labrar la tierra y abastecer de alimentos a todo el pueblo colombiano es la asociatividad el camino para llevarlos a cumplir esos proyectos de vida porque la asociatividad es de todos me parece importante el momento de la asociatividad en los grupos diversos porque eso nos permite trabajar en equipo y mejorar nuestras condiciones de vida generando nuestro propio ingreso bueno este video es un regalo que hicimos desde el año pasado y como se los bien se los dije todo será poco para enaltecer ese gran trabajo de los campesinos y de los productores que están en el sector rural todos mis respetos y obviamente de parte del equipo de la dirección de participación asociatividad trabajamos todos los días para que ustedes tengan mejores herramientas y puedan gestionar sus grupos o esquemas asociativos de la mejor forma voy a hacer un ejercicio entonces de sensibilización algo básico quiero romper el protocolo quiero que usted se siente y empiece a digitar en ese chat empecemos a generar un relacionamiento yo voy a estar acá muy pendiente de las respuestas que ustedes dan para tenerlo a manera de retroalimentación pero muy importante decirles que lo que queremos es que usted genere una sensibilización asociativa pero gozándosela ¿listo? entonces pactos y acuerdos de los que queremos hacerlo primero interactuar en el chat porfa ahí en el chat vamos a poder escribir las respuestas que yo les voy preguntando como yo voy retrasado alrededor de unos tres segundos o cinco segundos pues muy probablemente yo voy a ir desarrollando la idea y al finalizar el desarrollo de la idea voy a empezar a tocar las respuestas en algunos momentos por tiempo me toca adelantar la digamos las respuestas o el juego pero la idea es que podamos gestionar un ejercicio entre todos que sea válido ¿listo? y que la pasemos bueno eso es lo más importante definitivamente declaro y declaramos desde la dirección de asociatividad en conjunto que no tenemos verdades absolutas estamos abiertos todo el tiempo a aprender a aprender de parte de ustedes que son los que más saben nosotros tenemos algunas experiencias que contar y basados en esas experiencias pues nos vamos a alinear y vamos a aprender mucho de lo que ustedes compartan así que este ejercicio no pretende entrar a definir quién tiene razón o no en este ejercicio lo que queremos es que se generen muchas más inquietudes para que podamos tener el privilegio de poder atender de poder atender y trabajar todos entre todos la construcción de la nueva asociatividad como la queremos tener todos presentes listo voy a siguiente por favor aquí viene la primer pregunta y quiero que ustedes la vayan respondiendo en el chat mientras tanto qué es la asociatividad pero por favor en términos muy generales yo sé que hay muchas definiciones algunas muy técnicas pero usted cómo la concibe desde sus palabras qué es asociatividad listo entonces quiero ver a Henry ahí participando a Henry López quiero ver participando a Juan Esteban Ruiz Ferney ah bueno Ferney Andrés es de nuestro equipo bueno también que participe si es el caso yo voy a estar acá pendiente del chat para que vayan poniendo sus redacciones por favor corta pues para que no se vayan a demorar mucho si no paso por encima y no lo alcanzo a leer bueno entonces qué es la asociatividad la asociatividad ha tenido muchas muchas definiciones pero además muchas más muchos más entendimientos a veces se cree que la asociatividad es cómo poder gestionar recursos pero ahí se queda corto la asociatividad en términos generales y como va en su definición desde algo muy básico es todo trabajo coordinado entre diferentes personas jurídicas o naturales sin ningún tipo de interrelación perdón de subordinación entre ellos pero sí mucha interrelación ¿cierto? para trabajar conjuntamente y alcanzar mediante el trabajo objetivos comunes y ojalá sean retadores eso es la asociatividad ¿listo? perdón un momento por favor en este orden de ideas bueno ¿quién estaba por ahí? ¿quién va participando? conozco un grupo de personas bueno Henry a participar y ya ahorita solucionamos todas las dudas ¿quién está participando? ¿quién está? ¿quién está ahí? yo no sé si hay alguien que haya escrito la definición de qué es asociatividad mientras tanto siguiente y ya vamos dándole cabida a la participación en el chat siguiente Sandra por favor como se los dije la asociatividad tiene algo muy claro y es que no es como lo que se plantea en los ejercicios de ¿de qué? de una empresa o una MIPIME en donde sí hay subordinación en el trabajo colectivo acá es totalmente diferente las organizaciones asociativas tienen una gran característica y es que como no hay subordinación todo tiene que ser de una forma de consensos en donde todo el mundo trabaje por apoyarse y tomar la decisión la mejor decisión ¿por qué? porque dentro de los grupos asociativos ninguno tiene más voto ni ninguno tiene más valor que otros y esto es planteado desde las organizaciones sin ánimo de lucro es claro eso teniendo en cuenta eso quiere decir que se vuelve trascendental el trabajo en equipo y todo lo que refiere un trabajo en equipo y entonces aquí viene la pregunta ¿usted cree que los colombianos estamos dispuestos o estamos preparados para trabajar en equipo? entonces vaya escribiéndolo desde su concepción yo voy a estar aquí pendiente del chat ¿cierto? y mientras yo digo ¿qué se debería fortalecer para trabajar en equipo? usted me va diciendo si estamos preparados o no mire Henry dice ah no Miller dice la reunión de esfuerzos ahí sí me lo quitaron de acá del chat perdón la reunión de esfuerzos si no lo alcancé Miller a leer discúlpame por alguna razón no lo pude no lo pude leer pero bueno si lo pueden volver a repetir sería buenísimo trabajar en equipo entonces ¿qué se debería trabajar desarrollar? mire muchas veces cuando uno llega en territorio las organizaciones hablan de es que necesitamos a que sepan todos del negocio y cuando uno entra y identifica las necesidades de cada uno de los grupos no es que no sepan de los negocios no es que no sepan de café no es que no sepan de arroz no es que no sepan no ellos saben del arroz y saben qué producto tienen entre comillas saben cuál es el principal desafío que enfrentan que no saben cómo interrelacionarse entre ellos porque ni la educación ni la familia ni la religión ni la política nos está dando los mensajes claros de cómo debemos trabajar en equipo y esto va muy relacionado con la educación y con la convivencia en comunidad entonces el trabajo en equipo tiene que desarrollar unas capacidades que son y unas competencias psicosociales que ayudan a la interrelación del ser individual con otros seres individuales para poder tener una relación social y eso a veces se pasa de antemano y el tema es que muchos de los proyectos que se están interviniendo se enfocan a desarrollar capacidades de conocimiento pero no de interrelación entre los grupos y para el trabajo en equipo es muy complicado de hecho trabajar en equipo incluso para una empresa con ánimo de lucro es muy complicado pero cuando se trabaja en un equipo donde usted no tiene la subordinación de otros pues va a ser mucho más difícil porque tiene que empezar a apelar en todo este tema de poder persuadir a sus propios colegas para poder tomar buenas decisiones como grupo y obviamente esa persuasión tiene que ir con un ejercicio de sustentación y de argumentación para que se puedan tomar esas decisiones entonces esas son las factores que se deberían trabajar dentro de la asociatividad mire lo que dice los colombianos no sabemos trabajar en equipo Santiago pues imagínese que eso es irrevaluable imagínese que es un estigma un paradigma que tenemos los colombianos no sabemos trabajar en equipo pues en territorio hay una cantidad de buenos ejemplos de que sí la principal fuente para que trabajemos en equipo son desarrollar capacidades psicosociales como se los decía pero hay algo que es fundamental y es tener claras las reglas del juego y a veces eso pasa por alto en algunos de los grupos y también tener un sistema de control para que las personas cumplan con las reglas del juego y eso también pasa por alto entonces Santiago no es un tema de que nosotros nacimos para no trabajar en equipo eso no es cierto lo que necesitamos hacer es la conciencia de lo que tenemos que hacer bien para poder desempeñarnos bien en el trabajo colaborativo y eso es lo que hacemos con la metodología generar esas capacidades en el territorio eso es como decir que los colombianos no sirven para jugar fútbol y en el mundial pasado sí que nos dimos cuenta que sí y en el de Brasil por Dios aún más ¿por qué? porque sí estamos hechos tenemos que trabajar fuertemente por desarrollar unas competencias y unas capacidades que nos permitan trabajar en equipo siguiente por favor mire lo que decía acá Anonymous Anonymous dice se debe fortalecer la confianza ¡uh! genial y eso va relacionado con las reglas del juego y los sistemas de control para las reglas del juego ¿listo? esto lo trabajamos muy fuertemente en la herramienta somos recuerden nosotros no estamos aquí para crear grupos asociativos lo que queremos es que se haga la conciencia de tomar buenas decisiones y de formalizar un grupo pero basados ¿en qué? en lo que dice Anonymous la confianza muy bien Anonymous gracias por eso es el conjunto con un fin común con un mismo horizonte bueno el mismo horizonte a veces no es tan cierto entre todos se identifican cuáles son las necesidades y mire esto me lleva hasta la diapositiva ¿quién lo había puesto? Edgar mira el mismo horizonte se puede decir que es un objetivo común ¿cierto? pero entonces la pregunta es si hay acá grupos asociativos que vayan ahí escribiendo en el chat por favor díganme cuál es su objetivo común y usualmente los grupos asociativos cuando uno entra en territorio no tienen cómo definir tangiblemente ese objetivo o sea que sea real que sea medible que sea mejorable ¿cierto? que sea cuantificable esos objetivos se olvidan casi siempre vamos como ¿qué quiere? ¿cuál es el objetivo del grupo? no ser el grupo más productivo de caña o ser el grupo más productivo de café pero ¿qué es ser más productivo? eso es como cuando se acerca mi hijo y me dice papi hazme feliz y entonces uno como papá la tiene clara pero si me preguntan cómo hacer feliz a otro hijo difícil ¿no? porque yo sé que para mi hijo por ejemplo el salir al parque a jugar fútbol es su felicidad y o de pronto darle un abrazo o despertarlo con besos en la mañana es su felicidad para otros será no sé montar bicicleta o de pronto darle un dulce ¿cierto? ustedes lo han vivido también en territorio entonces todo se ajusta a que cuál es exactamente lo que lo hace feliz y esos deberían ser los objetivos comunes ojo ¿qué deberíamos saber para definir un objetivo común? pues miren aquí es donde va a conectar relacionado un objetivo parte de las necesidades que sean comunes si yo tengo una necesidad que es común yo puedo fijar el horizonte y ahí es cuando se pega a la línea de que ese fin común lo podemos trabajar entre todos ¿cierto? pero no necesariamente tienen que ser que yo me parezca o tenga las mismas pretensiones que puede tener mi compañero del lado ¿por qué? porque yo puedo tener un horizonte totalmente diferente pero comparto en algunos puntos el trabajo en equipo y si se comparte ahí hay grupo asociativo se lo digo porque para poder identificar si una necesidad es común pues hay que identificar las necesidades individuales si una necesidad individual se comparte específicamente con otro compañero que tenga necesidades pues obviamente ahí podríamos todos alinearnos y los dos trabajar por una de las necesidades a pesar de que yo tenga otras y eso es fundamental desde ahí tiene que partir la asociatividad no es de llenar una lista de asistencia como se hace en mucho territorio es de definitivamente entender cuáles son las necesidades individuales por las cuales yo estaré dispuesto a trabajar durante mucho tiempo y que además si me toca hacer inversiones de trabajo coordinado aguantarme la paciencia perdón la bullosidad aguantarme tener que reunirme cinco veces a la semana trasnochar formulando un proyecto todo eso va relacionado con lo que yo quiero o lo he yo proyectado listo siguiente por favor vamos a jugar un sabelo todo asociativo listo miren aquí creer en nosotros podemos si señor anónimos eso es asociatividad eso despliegalo todo hasta ahí por favor miller nos hace mucha falta cultura frente al trabajo en equipo es cierto la cultura pero no quiere decir que no estemos enfocados a trabajar es cierto miller somos personas muy amigables y solidarias muy bien ese se llama ese 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 tienes toda la razón es que es que no por nada estamos dentro del ranking de la felicidad somos amigables somos llega un extranjero y queremos llevarlo a ponerle un pedestal eso nos hace empáticos y el ser empáticos es una de las claves fundamentales para poder generar confianza como no vamos a ser buenos para el grupo asociativo lo que tenemos que hacer es entrenar todo el tiempo capacitarnos cada vez más para poder desarrollarlo listo voy a ir por un cablecito que se me está descargando el computador listo ahora teniendo en cuenta lo que acabo de pasar voy a voy a comentarles que listo ahí ya estoy me ven listo entonces las preguntas voy a voy a voy a dejarla listo estas primeras ya las le dieron por favor en el chat pongan falso si usted cree que la afirmación que estamos haciendo no corresponde usted no la considera así pero si usted considera que esa afirmación es verdadera pongo una V pequeña o una V listo mire ya Anonymous ya puso Y pero bueno no la va a valer como una V listo Anonymous Edgar si si estamos preparados para trabajar en equipo lo que pasa es que si la formación es individualista pero pero no quiere decir que no estemos que no seamos que no tengamos ese enfoque de trabajo asociativo si eso quiero que lo tengan claro pero si estamos preparados o sea tenemos es que capacitarnos y por eso muy probablemente es el estar preparados listo bueno primera pregunta la primera Anonymous dice la primera es falsa dice asociatividad es únicamente comercializar productos falso muy bien Anonymous ¿por qué falso? claro porque podemos tener otros objetivos de trabajo colaborativo por ejemplo el de representatividad como lo dijo Olga en su presentación ¿verdad? también podemos hacer una organización para disminuir los costos de producción que eso se ve mucho y dejar que la comercialización quede autónoma en cada uno de los beneficiarios eso es válido todo lo que sea coordinación es válido lo importante es saber qué objetivo se tiene la segunda Anonymous dice la segunda es verdadera mira miramos la asociatividad es la única estrategia para mejorar la rentabilidad del campo bueno nosotros tenemos otro punto de vista es falsa ¿por qué? porque resulta que porque aunque es una de las estrategias no quiere decir que sea la única trabajar individualmente también es igual de válido hay personas que hacen su trabajo individual muy bueno con su finca o con su empresa familiar ¿qué es lo que pasa? aquí en este punto que aunque sea una de las estrategias puede ser la más relevante para el pequeño productor y en eso sí estamos de acuerdo ¿listo? listo Anonymous y la tercera mira Anonymous ya puso acá ah bueno Miller dijo que era falsa pero no sé si la segunda bueno la tercera dice un grupo asociativo debe estar conformado por mínimo 20 personas y Miller dice la segunda es falsa bueno listo Miller muy bien Jarley dice alcanzar metas comunes Miller dice falso y la tercera Anonymous dijo que era falso pues en realidad falso sí muy bien ¿por qué? porque depende de la personería jurídica para una para una cooperativa puede que sí sea la que mínimo sea con 20 conformarla pero por ejemplo para una asociación no es para conformar una asociación no es requerido el número no es no es no es obligatorio pero sí se recomienda manera de recomendación que sea por lo menos 10 para poder conformar los comités de trabajo entonces una cosa es la personería jurídica y otra cosa es el modelo asociativo la personería jurídica no tiene nada que ver ahí es solo tu responsabilidad como grupo para atender los temas legales jurídicos contables y tributarios pero para el modelo asociativo pues pueden haber muchos incluso personerías personas con ánimo de lucro que estén involucradas dentro de otros todo ese esquema asociativo es válido y el ecosistema asociativo hay que entenderlo desde la apertura de la mentalidad teniendo en cuenta que así no estén formalizados pueden ser modelos asociativos que es lo que pasa que si se trabaja en la formalidad se puede generar mayor confianza al exterior al interior también pero además se pueden ganar beneficios por solo trabajar en equipo por generar una en escalamiento tanto en la compra conjunta como en la venta conjunta y es por eso que se debe formalizar ¿listo? siguiente porfa despliegalas todas 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 por el tiempo listo aquí la asociatividad puede ser con ánimo de lucro uy mejor dicho para Miller a ver esta que ya Miller la ha cogido casi todas Jarley 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 listo Jarley cuál es cuál es la primera la segunda actuar es mejor que planear la tercera la gestión de recursos económicos es el mejor objetivo para crear un grupo asociativo ya empezaron las capciosas es necesario conocernos para crear un grupo asociativo ponle uno verdadero o falso dos verdadero o falso tres verdadero o falso cuatro verdadero o falso como venía trabajando era Miller no anónimos listo Edgar dice la primera falsa la segunda verdadera de los pequeños la tercera falsa pueden ser menos hijo de malo esperemos a ver cómo va pero le faltó la cuarta Edgar le faltó la cuarta dice la primera la asociatividad puede ser con ánimo de lucro Edgar pa 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 verdadero ¿por qué? porque la asociatividad con ánimo de lucro es un modelo que se da de trabajo colaborativo también ojo esto es un modelo de asociatividad que se da con la coordinación de varias personerías jurídicas pero cuando usted habla de personería jurídica asociación que hace parte de la economía solidaria ellas sí tienen que ser sin ánimo de lucro pero eso estamos hablando desde la personería jurídica que es muy diferente al modelo asociativo ahora con con la bueno ahora no en la ley cuando salió la ley la nueva ley de financiamiento del gobierno se estimuló muchísimo la creación de las SAS de las sin ánimo de lucro perdón de las por acciones simplificadas sociedades con acciones simplificadas y resulta que muchos grupos asociativos empezaron a involucrarse dentro del proceso de creación de SAS por toda esa esa gradualidad en el reporte de tributario entonces en ese orden de ideas sí se puede trabajar en equipo sí se puede generar un esquema asociativo pero con ánimo de lucro sí es válido lo que pasa es que la ADR no trabaja con la asociatividad sin ánimo perdón con ánimo de lucro la ADR no trabaja con organizaciones con ánimo de lucro sí pero esto es un tema más de cómo se distribuyen los recursos públicos sí esa es la respuesta pero la asociatividad sí se puede con ánimo de lucro ¿listo? actuar es mejor que planear me dice de los pequeños verdadero póngale esto debe ser falso ¿por qué? porque resulta que uno tiene que tener un equilibrio tiene que tener un equilibrio no se puede lanzar al ataque o al desarrollo de un mercado sin haber hecho una planeación específica pero tampoco se puede quedar planeando todo el tiempo importantísimo planeen planear es la fundamental para que clarísimo que se puede no mire que acá se puede despliega porfa despliega todas las respuestas la gestión de recursos económicos es el mejor objetivo falso recuerde que la plata sí pero como herramienta pero hay que hacer planeaciones para saber hacia dónde vamos si no es con plata entonces ¿qué? pero es una herramienta no piensen en los recursos económicos como el objetivo de consolidación porque esto trae unos incentivos catastróficos para la asociatividad cuando no haya plata nadie se va a reunir y no sé si ese es su caso es necesario conocernos para crear un grupo asociativo verdadero lastimosamente uno de los grandes fracasos de la asociatividad que venía en Colombia era que se gestionó la asociatividad con sólo el diligenciamiento de listas de asistencia y eso pues recuerden un objetivo común viene de las necesidades individuales hay que conocernos hay que conocernos para saber qué fortalecimientos tienen listo siguiente por favor despliegalo todo con respuestas listo por el tiempo listo la gestión de recursos económicos de un grupo no se pueden transferir directamente a los productores obvio ¿por qué? porque me decían por ahí en territorio yo cada vez que voy cuento esta historia Diego me decían Diego es que hay que fortalecer la mamá de los pollitos y siendo la mamá de los pollitos fuerte así los pollitos van a crecer fuertes se tienen que generar acciones para fortalecer los grupos asociativos y por eso se vuelve tan importante que no se transfiera todo lo que se gestiona sino que lo que se gestiona se transfiera en beneficios y no necesariamente llevarle los recursos económicos gestionados al beneficiado que le cueste un poquito también es importante los que tienen un hijo saben que es así la obtención de mejores resultados creando grupos asociativos con diversas líneas productivas eso es falso si a esto es discutible muchos me dicen no es que Diego no hay que poner los mismos huevitos todos los huevitos de la misma canasta tienes toda la razón pero resulta que cuando usted está planteando objetivos comunes y tiene varias líneas de negocio pues para unos gestionar un proyecto de salas de horneño puede que no sea tan impactante como los de producción de caña de azúcar porque van a requerir un trapiche entonces se van abriendo los esfuerzos y en la medida en que se abran los esfuerzos mucho más trabajo va a haber y muy probablemente no se cumpla con lo que se quiera por eso siempre la recomendación es generar una especialización en los grupos asociativos con una o máximo dos líneas de negocio y teniendo en cuenta eso ya después va abriendo los factores ¿cierto? de producción o las líneas de producción para que puedan empezar a gestionarse más y más recursos ¿listo? esa es la recomendación en temas asociativos se deben anteponer los objetivos comunes antes que los dirévales falsos recuerden que lo que buscamos es que todo el mundo participe y el hecho de compararme con el objetivo individual de otro me hace que yo sea el mejor dentro del grupo asociativo y me permite aportar lo mejor al grupo es como decir que James Rodríguez no quisiera trabajar futbolísticamente con un equipo internacional sino que se quedara en un equipo colombiano en donde la paga puede ser mucho menor no hay que potencializar el objetivo individual sí pero lo importante acá es hacer el cliqueo que es lo más difícil para los que trabajamos en asociatividad tienes que pensar en tu objetivo individual cuando son decisiones que te van a afectar a ti la rentabilidad de tu negocio individual pero hay que hacer el cliqueo para cuando vayas a tomar decisiones que afecten a la comunidad tienes que pensar en conjunto en comunidad y es por eso que no es evitar pensar en individual o evitar pensar en conjunto no es que tú estés moviéndote de lado a lado eso es muy importante para que lo tengas en cuenta siguiente por favor ya con para terminar la asociatividad la clave la clave de la asociatividad está en planear y definir muy bien los objetivos el éxito está del resultado está en coordinación efectiva y ahí está pegada a la confianza y el desarrollo de sistemas de control y sistemas de reglamentación eso es muy importante tener construir el objetivo común pensando que el dinero no es el objetivo el dinero es una herramienta para alcanzar los objetivos entonces si usted como grupo asociativo pensó que era el dinero piense ahora cuál es el objetivo del grupo asociativo y teniendo en cuenta eso se despliega todo el desarrollo de un plan de trabajo colaborativo siguiente por favor y para finalizar ah no ah bueno el trabajo en los grupos asociativos es la principal inversión no piense que el grupo asociativo le va a dar beneficios porque sí no aquí toca trabajar y aportar por eso cuando uno llega cuando llegan algunos productores llegan al grupo asociativo y le preguntan como oiga qué me da este grupo qué me da la respuesta de los líderes es qué tiene usted para aportar al grupo listo la comunicación la comunicación a todo nivel es fundamental porque porque el liderazgo tiene que ir trabajado desde la comunicación y la comunicación puede ser efectiva sensible y efectiva sensible y empática listo y eso es muy importante trabajar siguiente por favor y lo que dijo yo no me acuerdo quién fue pero no animos o Edgar confiar hay que confiar hay que confiar que todos estamos haciendo bien las cosas hay que confiar que los buenos somos más hay que confiar que todos estamos aportando la coordinación y hágame un favor confíe confíe actuar es la mejor opción planee pero váyase a la acción y haga que las cosas pasen como dice la doctora Ana Cristina para el perdón para el desarrollo rural siguiente por favor para finalizar ahora sí juntos podemos hacer grandes cosas contacten ahí está el correo de contacto para responderle creo que fue a Miller que hizo esa pregunta mire el correo electrónico es atenciónalciudadano arroba adr.gov.co está ahí en la parte inferior izquierda copia ese correo electrónico contáctenos si quiere si requiere actividades de fomento solicítelas si requiere actividades de apoyo a la formalización solicítelo si usted es un grupo asociativo que ya por lo menos tiene un perfil aprobado solicítenos todo el apoyo que podamos hacer en fortalecimiento transversal listo con esto le doy paso entonces a mi compañero Carlos les pido por favor no se vayan porque viene ahora la explicación misional de las dos direcciones que nos acompañan en este momento la de comercialización y la de asistencia técnica listo no se les olvide registrarse es muy importante su registro para enviarle toda la información que tenemos desde la dirección y obviamente para que pueda acceder a estos temas de asociatividad y de las misionalidades que tienen las otras áreas dentro de la agencia listo Carlos por favor así es doctor Diego usted mil gracias a usted mil gracias y ahora vamos a dar paso al componente de asistencia técnica con para ellos ya tenemos conectado Andrés Díaz Andrés buenas tardes y rápidamente vamos porque ya se nos está acabando el tiempo vamos a abordar esta buena temática Andrés adelante hola cómo están cómo les va mucho gusto a todos mi nombre es Andrés Díaz yo hago parte de la dirección de asistencia técnica en primer lugar un saludo muy cordial del líder de la dirección el doctor Mauricio Gómez lamentablemente en este espacio no pudo estar pero un gran saludo vamos a abordar como bien nos dijo Carlos entonces la dirección de asistencia técnica siguiente por favor nosotros bueno aparte de la misionalidad de la agencia cierto que siempre está enmarcada dentro del perdón de la misionalidad de la dirección que está enmarcada dentro de la misionalidad de la agencia en el tema de la estructuración de proyectos del componente de asistencia técnica tenemos otras digamos un rol importante dentro del subsistema nacional de extensión agropecuaria de dónde viene ese subsistema de extensión agropecuaria semana de la ley 1876 de 2017 donde se definen los cinco aspectos del enfoque donde se define todo el marco general para la prestación del servicio público de extensión de acuerdo con ello en el proceso de reglamentación entonces tenemos la resolución 407 por la cual se reglamentan todas las materias técnicas del ESNIA ahí ustedes van a poder encontrar el tema de registro de usuarios y la formulación de los PDA que son dos elementos fundamentales para la prestación del servicio de extensión agropecuaria fundamentales en qué sentido pues ya que en ellos y esos son dos elementos que son importantes para que se pueda desarrollar esta actividad y se pueda prestar este servicio a los productores tenemos el decreto 1319 que es el fondo de extensión agropecuaria que básicamente lo que menciona es la creación de ese fondo para que los entes territoriales puedan acceder a toda esta oferta de extensión agropecuaria y que la puedan llevar a sus territorios en la que ven en el centro la resolución 422 es un marco normativo que a muchos en este tipo de espacios y a todos en territorio les interesa mucho porque es la resolución para la habilitación de EPSEAS la resolución 422 en ella están contenidos todos los requisitos mínimos para la habilitación de EPSEAS y ella ha tenido tres resoluciones que la han modificado o ajustado la 042 la 213 y la 371 tiene que ver con temas procedimentales y con la supresión de algún requisito ¿cierto? en medida principalmente lo relacionado con normas de competencia laboral y demás pero que para mayor claridad ustedes pueden remitir todas sus inquietudes a través del correo atención al ciudadano y por ahí pues amablemente vamos a estarlas solucionando ¿vale? siguiente por favor ahora bien ¿cómo interactuamos desde la dirección con el ESNIA y con el territorio? más que nada nosotros desde la agencia tenemos un rol de acompañamiento técnico a la formulación implementación evaluación y seguimiento de los PDA los PDA como ya les mencioné son los planes departamentales de extensión agropecuaria entonces en ese acompañamiento técnico y como bien lo mencionaba la doctora Ana Cristina en un principio nosotros hemos acompañado ya la formulación de 30 planes departamentales que es la base para la prestación del servicio también nosotros tenemos un rol de administración del registro de usuarios del registro de usuarios de extensión agropecuaria mediante el cual pues el usuario en territorio se inscribe y se solicita la prestación del servicio pues en razón que ejecuta una o varias actividades en uno o varios predios dentro de ese municipio porque es fundamental pues porque sin esto sin que el usuario esté inscrito no se puede atender también interactuamos con el territorio en el tema del procedimiento para la habilitación de EPSEA la ADR es la principal responsable tiene la responsabilidad directa de habilitar a las EPSERAS entonces por eso es que les mencionaba el marco normativo que anteriormente se expuso estrategia para la promoción del servicio aquí es donde nos articulamos con los entes territoriales para promocionar y para promover e incentivar a los productores y a y a los y a las asociaciones de productores a que se vinculen a la prestación del servicio como ya se los expliqué en primer lugar a través de la inscripción en el registro de usuarios de su municipio también tenemos un rol colaborativo en el tema de la capacitación y certificación esto es muy importante más que nada para el rol del extensionista el extensionista como ese agente multiplicador en territorio y que nos acerca al desarrollo de las capacidades de los usuarios en virtud de ello hemos trabajado con el SENA ha hecho un espectacular trabajo respecto a la oferta de cursos de extensión agropecuaria al momento tiene cinco y pues que cada uno desde su desde su rol y desde su municipio podrá acceder a la oferta de AgroSENA en función de esos cinco cursos que dispuso el SENA y también el tema del Fondo Nacional lo que yo ya les mencionaba ahí vamos a tener un rol de administrar cierto ya se sacarán el tema de reglamentarlo totalmente pero básicamente lo que se va a hacer ahí es determinar lineamientos para acceder a esa oferta de extensión agropecuaria desde la dirección desde la dirección esto es esto es lo que hacemos esta es nuestra oferta siempre prestos a atender sus dudas siempre prestos a colaborarles en lo que en lo que se pueda a los entes territoriales a las asociaciones en todas sus dudas que tengan principalmente las que siempre llegan es en cómo habilitarse como sea y en cómo hacer la inscripción del registro de usuarios verdad yo me despido muchas gracias y eso es todo desde la desde la dirección Andrés mil gracias por tu participación vale nuestra área de comercialización también cumple una función bien importante y es de fomentar de apoyar a todos nuestros héroes del campo para que lleguen a fortalecerse comercialmente para mirar todo ese potencial que tiene esta área para todos ustedes ya tenemos conectada a Paula Borda Paula buenas tardes adelante Carlos muy buenas tardes buenas tardes a todos los productores que nos acompañan el día de hoy de los departamentos de Caquetá y Huila de igual manera todos los entes territoriales les traigo un especial saludo de Sergio Velásquez el director de comercialización de la agencia de desarrollo rural por temas de agenda no nos puede acompañar el día de hoy pero bueno acá estoy para extenderles a ustedes la invitación a que se vinculen a nuestro servicio a nuestro modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización adelante entonces en este corto espacio que tenemos pues quiero contarles las estrategias en las cuales nos estamos enfocando este año para lograr que sus productos sean mucho más visibles que tengan mayor comercialización y que ustedes puedan dar apertura a nuevos mercados este año estamos enfocados en dos ejes de trabajo muy importantes y es que queremos visibilizar y posicionar el trabajo que hacemos desde la ADR con ustedes y de igual manera queremos generar confianza y fidelización con los productores que se vinculan a nuestro modelo a nivel nacional digamos que lo de estos dos ejes de trabajo como tal es brindar un acompañamiento continuo un acompañamiento que sea perdurable a lo largo del tiempo porque pues muchas veces encontramos que los productores tienen represamientos de productos o simplemente pues no se les facilita como tal la comercialización de los productos entonces pues digamos que queremos ponernos estamos con toda la disposición para que este año trabajemos de la mano y pues logremos llevar sus productos a grandes superficies a grandes escalas que logremos que las asociaciones que están en un nivel mucho más avanzado pues puedan llegar a la a la internalización acá vemos algo muy interesante y es lo que nos han brindado hablando la doctora Ana Cristina y nuestros compañeros Agricultura por Contrato entonces este año nosotros tenemos como meta acompañar se nos congeló la imagen de Paula entre los productores entre las grandes servicios o entre los aliados adelante por favor bueno entonces les cuento este año estamos trabajando un esquema de trabajo pues bastante práctico estamos realizando visitas a territorio en este caso pues ya ya nos desplazamos al municipio de Huila visitamos cultivos de café visitamos cultivos de granadilla visitamos cultivos de pitaya entonces nosotros nos desplazamos hacemos una pequeña caracterización que nos indica en qué nivel se encuentra la organización que nos da datos productivos nos da datos administrativos o organizacionales y bueno y comerciales claramente entonces después de este proceso encontramos un aliado un supermercado de cadena en esta diapositiva vemos que tenemos alianzas con Olímpica con el supermercado La Vaquita Metrópolis Éxito Megatiendas con el fin de llevarlos a ustedes a que conozcan estos supermercados a que de una otra manera se encuentren con el comprador de estos supermercados que sepan todos los requerimientos que tienen para ingresar qué dimensiones qué producto requieren ellos en qué dimensiones en qué presentaciones cuándo son los días de entrega a los supermercados con el fin de capacitarlos a ustedes y fortalecer digamos que las capacidades que encontramos en su organización para que ustedes puedan empezar a vender tenemos este año ya varios casos de éxito estamos vendiendo en Medellín tenemos un caso de éxito importante una asociación que se llama Sofrutas empezó vendiendo tres toneladas de mora semanal y en este momento está ya distribuyendo 20 toneladas para los éxitos de Antioquia entonces la invitación es esta la invitación es que se unan a nuestro modelo de comercialización a que nos inviten a que entre los a que hagamos un trabajo en equipo como conclusión de todo lo que hemos visto el día de hoy y que pues podamos fortalecer sus capacidades que podamos darles herramientas para que sean mucho más competitivos y acercarlos simplemente ser ese hilo entre la oferta y la demanda adelante por favor y la demanda así como les ha dicho a todos por esta participación en esta tarde de explicar muy bien todas las diferentes áreas todo ese plus todo ese abanico de opciones de buenas ofertas que tenemos para todos nuestros productores a nivel nacional bueno ha llegado un momento bien importante y es el tema de preguntas sé que algunos han estado bien inquietos tanto en el chat nos han hecho llegar esas preguntas esos interrogantes pues bien mis compañeros o mis compañeras que están ahí digamos respondiendo y dando otra mente me han escogido unas preguntas y esas preguntas son las que voy a dar lectura para que sean resueltas por cada uno de los ponentes de nuestra agencia como fue el doctor Diego la doctora Olga el doctor Andrés y la doctora Paula entonces vamos a lanzar esas preguntas que hemos decantado por acá muy bien por acá doctor Diego Acosta por acá me llega esta pregunta y dice ¿cómo se permite la sustentabilidad en la asociatividad? sustentabilidad en la asociatividad bueno es una buena pregunta un poco técnica sustentabilidad va a cómo se puede permanecer en el tiempo entonces quiere decir que la sustentabilidad bueno técnicamente la sustentabilidad hay varios factores para mí y de hecho hablando desde la experiencia la sustentabilidad de un grupo asociativo está basado en el desarrollo de competencias las de las blandas confianza liderazgo trabajo en equipo comunicación bueno adaptabilidad cambio y las de conocimiento saber a no sé recibir un parto saber fertilizar qué días hacer los cortes en el desarrollo de un bloque productivo que se pueda comprar y vender conjuntamente y además un relacionamiento entre la base societaria de los grupos tener claro hacia dónde van eso es el objetivo retador saber exactamente desarrollar planeación estratégicas que permitan para todos llegar a un objetivo común saber exactamente quién va a ser cuándo cómo dónde con qué recursos y además tener clara la regla creo que se entrecortó la otra cosa es hacer lectura ahí me escuchan sí y la otra cosa que es fundamental es hacer lectura de los mercados a los cuales yo podría como grupo asociativo participar no los mercados a pesar de que parezcan ser muy estables ahora con la entrada de la pandemia con la entrada de todo el tema virtual se han vuelto mucho más dinámicos de lo que era y muchas doctores de otros países pueden incluso pactar virtualmente la llegada de sus productos a otros países entonces eso es complejiza un poco más la competencia por eso hay que estar muy atentos a los cambios de las dinámicas de los mercados para poder hacer una muy buena sustentabilidad de la asociatividad usted resaltaba temas importantes como bueno mercados en este caso pandemia también nos llega una pregunta relacionada con ello y dice cómo la dirección de comercialización ha dado continuidad a los mercados campesinos en todo este tiempo de pandemia Paula por favor Carlos muchas gracias bueno les cuento desde el año pasado con la situación de la pandemia nosotros pues decidimos que realmente el agro no para sus cosechas no paran el abastecimiento del país tampoco para entonces nosotros lo que decidimos hacer fue empezar a hacer circuitos cortos de comercialización de manera virtual nos preparamos realizamos un protocolo de bioseguridad para que ustedes los productores y también los compradores encuentren todas las medidas necesarias para realizar esta transacción económica entonces pues por medio de este protocolo realizamos más de 40 mercados campesinos virtuales los cuales fueron muy exitosos y bueno con esto digamos que le dimos continuidad a la comercialización de los productos del agro y encontramos pues en la pandemia una herramienta útil para salir de los mercados campesinos tradicionales y de los circuitos cortos tradicionales y llevarlos a la virtualidad muchas gracias carlos así es paula y otro de los interrogantes que han formulado por acá es como un cdmr tema explicado por olga agudelo puede funcionar adecuadamente olga te escuchamos gracias carlitos es algo muy importante un consejo municipal de desarrollo fortalecido contribuye a la construcción de una cultura municipal basada en el poder local de la comunidad o sea lograr incidir directamente en la política para el sector rural con líderes comprometidos voluntad política y la correcta concertación que se puede generar donde se pueden generar los planes programas políticas y conjuntamente entre la comunidad y el estado y aportar para el desarrollo local es importante discutir valor validar y concertar y participar en la ejecución y el seguimiento de que de que hace el seguimiento de los planes agropecuarios planes de atención básica de salud hace también seguimiento a los programas de el instituto colombiano de bienestar familiar para lo rural en la educación rural por eso es muy importante que como deben funcionar adecuadamente si su consejo municipal de desarrollo rural en su localidad en su municipio no está funcionando por favor solicitele al alcalde la reactivación porque ellos son los encargados de este tema para que para poder tener un desarrollo local sustentable en cada uno de sus municipios muchas gracias Carlitos doctora Olga mil gracias y Andrés el servicio de extensión agropecuaria tiene algún costo hola bueno la ley la ley menciona el cobro de una tasa retributiva esta tasa debe ser reglamentada por el ministerio de agricultura a la fecha eso no se ha reglamentado y porque además de reglamentarla debe ser adoptada por ordenanza departamental entonces a la fecha este proceso de reglamentación no se ha surtido en su totalidad dadas las amplias consideraciones que hay que tener en cada uno de los territorios para determinar cuál es la tasa y cuál es la tarifa y además de ello concertar y lograr determinar cuáles son las condiciones de cada uno de los territorios para ver si acceden a un 100% de la cofinanciación o efectivamente se les cobra algún valor pero en conclusión a la fecha este proceso todavía no se ha surtido ni en el ministerio ni en las asambleas departamentales Andrés Paula Diego Olga mil gracias por resolver estos interrogantes por tiempo y demás solo con cuatro preguntas me voy en esta tarde pero no me voy sin antes agradecerles por ser ustedes tan puntuales por ser ustedes tan gentiles en la recepción en digamos en captar esta invitación esperamos que este concepto que hemos emanado hoy en este cuarto encuentro territorial sea de gran provecho y ponerlo en práctica para todas esas asociaciones del departamento de Luila y Caquetá también agradecemos a los secretarios de desarrollo a todas las agremiaciones las asociaciones que estuvieron allí presentes y no sé se me escapan digamos por ahí algunos también gracias a usted que estuvo ahí pendiente de todo ese de todo ese proceso nuestro equipo nuestro equipo de la agencia de desarrollo rural que siempre estamos aquí con el corazón dispuestos a hacer que las cosas pasen como dice nuestra presidente Ana Cristina Moreno Palacios un minutico para que el doctor Diego cierre este encuentro y regreso no por el cierre no por el cierre es que quiero darle el agradecimiento al mensaje que Osnayder nos puso es un egresado del diplomado de asociatividad y nos está felicitando por el trabajo que estamos haciendo muchas gracias pero felicitaciones a ti por todo el trabajo que estás desarrollando manifestarles que el extensionismo que ha hecho extensionismo a muchos campesinos de su zona y que ha desarrollado organizaciones y están muy contentos Osnayder gracias gracias por extender y multiplicar los procesos de asociatividad de verdad que sí gracias Osnayder por eso ahora sí discúlpenme no sé si el doctor si me equivoco Osnayder también estuvo con todo el proceso de panaca algo así sí recuerdan lo que comentaba la doctora Patricia perdón Ana Cristina de inmersión de un mes Osnayder estuvo ahí y ya está haciendo intervención en territorio es un caso exitoso de todos los procesos que hemos tratado yo recuerdo mucho recuerdo mucho también porque aquí permeamos todo el territorio aquí somos una agencia no somos una agencia de escritorio sino de territorio y recuerdo también de territorio indígena feliciano yo recuerdo también que ahí estuvimos haciendo buenos enfoques bueno listo con estos enfoques y demás ya me voy despidiendo tengamos en cuenta que la asociatividad es pilar para alcanzar el futuro rural del país estuvo con todos ustedes ya me conocen Carlos Durán de la oficina de comunicaciones de la agencia de desarrollo rural recuerden recuerden que en la agencia de desarrollo rural trabajamos juntos por el campo para hacer que las cosas pasen feliz resto de tardes y señores gracias Y ya está.